Y ahora Así, así, así Y todos los pueblos del Valle del Mantaro Todos los pueblos de la zona del Calipaco Siempre con corteza internacional Nueva, nueva sociedad Nancia el Monasí Oye Gato Dice, dice Rosita Aquino Neri Aquino Rosita Broncano Gerardo Aquino Milagros Aquino Roy Aquino Gaby Rodríguez Tarciso Aquino Alberto Cabrera Rayda Aquino En ventanilla Para Freddy Matencio Tana María Cristóbal Xiomara Matencio Arigail del Perú Y para la pollería Crisma ¡Qué deliciosos pollos a la brasa! ¡Qué deliciosos pollos a la brasa! Y en Estados Unidos ¡Y en Estados Unidos! Llegamos a Virginia ¡Roland y esta baila baila tu Santiago Roland y esta en Virginia Estados Unidos Orlando Félix Orihuela vieja Félix Cabillo en Nueva York Estados Unidos y a Binet Félix Rosa Cabillo nos vamos a Italia Ana Cecilia del Perú y sus queridos papis Eliseo Paukar y Ana Martínez y ahora para la solterita más codiciada Berta Milagros Palomino Miranda para Carmita García y sus engreídos Boris, Jorge y Cristian una más, una más lo nuevo, nuevo 2020, 2021 Jorgesa Internacional Nueva Sociedad Huancayo en Santa Bamba Liz Abad Pérez para Berga Flores Guillermo Flores Guillermo Flores la familia Lorenza Cedero y para Ruth en Madrid España Gisela y Mariela Pomayai en Italia en Italia para la familia Remusgo Ambrosio Selecino Remusgo y esposa Teresa Ambrosio y sus adoradas hijas Gerli y Aimee para nuestra enfermera Olita Mendoza para sus papitos Eva y Simón Siempre por Guancabelica Arriba Pugio Cocha ¡Vamos! ¡Tima Escobar! La familia Escobar Quispe y para la niña más hermosa Xiomara en la selva central con Eugenia Escobar y la mamita Paulina Quispe ¡Vamos! Así bailamos en Santiago Así gozamos en Santiago Antonella Canturí La familia Armas en Chaclajayo Ahora Eli Rivera Transporte y Multiservicios Chiemel de Rosita Aguari Para ti Brian Yaranda Arriba la punta Guancabel Rubencito Guamán Geneses Feliz cumpleaños a nombre de esa adorada esposa Alicia e hijas de Lira Daniela y Mariana Guamán Kevin Sinche Milagros Julián y la pequeña Jamie Luzmila en el barrio Andino Guacampuccio La familia Julián Ponce La familia Sinche Arriba el Chimpun Callao Subir Valerio Raúl Ana María Gloria Luz Valerio Don Alejandro Valerio Arriba Juan Juan Luz Valerio Ya viene Angélica Gómez Nuestra Contina de Oro Para ti Dayana Quispe Guachos La familia Linasque Guerra Vamos Silvia Linasque Llorela El Zapalo El Parapongo Yemi Casareto Basto Y Suelreira Saori La familia Villán de la Cruz Hermesina Silvestre Honorina Vicente Ahora Para ti Dulce Guari Camila Y Junior Lucerito Julca Lauro Trucios Cóndor Hermesina Peralta Flores Nancy Trucios Peralta Ej Ejica Un par de cerveza Voy a tomar Por esa granja Que se ha marchado Y una cajita Yo voy a brindar Por ese amor Que siguito Que siguito Que está llegando Salud Brindemos Amiga Mía Porque la brinde Para vivirla Que sepan Por su propio gusto Cuando quiera Volver Será por gusto Sigue 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 Para Ruth Orellana Para Caterina El Perú Salud Un par de cerveza Voy a tomar Por esa granja Que se ha marchado Y una cajita Yo voy a brindar Por ese amorcito Que está llegando Salud Brindemos Salud Amiga Porque la brinde Para vivirla Ya que sepa Por su propio gusto Cuando quiera Volver Será por gusto Salud Brindemos Amiga Porque la brinde Para vivirla Que sepa Por su propio gusto Cuando quiera Volver Será por gusto Así es la vida El que se va Por su gusto Cuando quiera Volver Ya será Por gusto Échale Échale Pedrito Cuya Y Carmencita Curo Cómo baila La madrina Clara Clara Castellano Así es Nueva 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 Sociedad Guancayo Internacional La familia Rojas Ñañac En los Nogales Colpabamba Así, 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 así Así, así La gran familia Santiaguera Que hoy nos acompaña Arriba Aguán 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 Para Cáterin Rojas Para Tín Infa Rojas Yolanda Almonacín Raúl Marín Marino Bravo Giovanna Gamara Juan Carlos Yolanda 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 Buenos Aires Carmencita Almonacín Yolanda Atiche Ángel Gómez Ida Dueros Es el cariño De mi gran amigo Edwin Baita Es el año Como extrañamos La verdadera fiesta del Santiago ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Salud, salud! ¡Salud virtual con todos ustedes! ¡Ajá! Internacional Nueva Nueva sociedad ¡Huancayo!